Hola, 21 días sin comer. Me llamo Alejandro Gómez Girón, soy un exjugador de baloncesto, sigo en el mundo del deporte y he querido desintoxicarme con esta pandemia de todo lo mal que he comido y bueno, he estado sin comer por 21 días. Son los días que mi cuerpo ha necesitado, no han sido elegidos. A los 17 ya tenían los intestinos limpios, que podía haberlo dejado, pero mi cuerpo me ha pedido seguir adelante. El día 21 ya me dijo basta. Ahora os dejo con la experiencia y os cuento como yo lo he hecho. Nada, que disfrutéis del vídeo. Antes de empezar, deciros que he seguido los consejos de mi mentor, de mi guro, Salvatore Conti y supervisado por mi amigo doctor Franco Cicconetti. Disfruten del vídeo. Primer día de ayunar. Es la hora de la comida. Yo creo que tengo hambre, pero yo creo que es solo el pensamiento. Esta mañana he necesitado más de dos horas para preparar los tés y bueno, con el clistere he tenido problemas. No he aguantado más de tres minutos y he tenido que ir al baño. Es buena señal. Mañana lo intentaré de nuevo. Normalmente tienes que hacer los dos litros de agua calentita. Ok. Y bueno, pues no he conseguido ni tres minutos. No habré conseguido ni medio vaso de agua. Así que lo seguiré intentando. Estoy bebiendo mucho fiano grego y eco y seto, ¿vale? Y nada, pues a ver qué pasa más tarde. En la hora de la comida es difícil, ¿vale? Cualquier armario que ha abierto estaba lleno de cosas que coger y comer. Pero vamos a seguir adelante. Pues venga, seguimos. Hasta luego. Bueno, ha llegado la noche. He soportado el no comer. Y nada, estoy muy bien. Estoy viviendo continuamente. Por el momento no tengo hambre. Lo que pasa es que me meten a prueba continuamente. ¿Vale? Así que intentar no rodearos con personas que os hagan de comer. ¿Vale? Aquí tenemos. En teoría esta era mi parte. Ok. Cáperi con trozos de atún fresco y un pescado buenísimo con patadas al horno. Pero bueno. Estoy bien. Voy a seguir adelante. Mañana os cuento más. ¿Vale? Me voy a dormir. Venga. Bueno, segundo día de ayuno. Hoy lo llevo un poquito mejor. ¿Vale? Sí, sí. Ayer no fue tanto difícil, pero hoy lo llevo muy bien. Consigue hacer el clíster esta mañana completo. Así que he ido en baño y me he desahogado todos los intestinos. No entro en particulares, claro. Sigo bebiendo tanto. Cola de caballo y ciano grego. Bueno, que sepáis que el miedo a hacer el clíster que yo tenía no es verdad todo lo que di cuenta. Así que es más fácil que ponerte un supositorio. ¿Vale? Y nada, sigo para adelante. He perdido dos kilos de ayer a hoy. Increíble. Hoy he ido ya dos veces al baño. Ayer tres. Y bueno, salvo un poquito de hambre que tuve ayer. Con los test no estoy teniendo hambre. Bueno, pues bueno, pues sigo adelante. Hoy he hecho también mi meditación esta mañana de 20 minutos. Y bueno, pues os voy contando todas las cosas que voy haciendo. ¿De acuerdo? Pues venga. Hasta luego. Tercer día, tres limones. Bueno, tres limones más la arcilla verde ventilada con el agua y un poquito de miel. Ya empieza a ser una cantidad frutente. No la bebemos. Bueno, terminado el tercer día. Os cuento un poquito cómo ha ido. ¿Vale? Primero os diré que ayer lo llevé muy mal. Eso sin comer lo llevé muy mal. Me enfadé con mi pareja y bueno, pero estaba todo de muy mal humor. Ya pasó. Ahora estoy mucho mejor. Hoy ha sido un día fantástico. No he tenido hambre. Lo llevo bastante bien. He ido en bicicleta. A mí me faltan las fuerzas. He ido en bicicleta he hecho 15 kilómetros. Y bueno, pues a seguir adelante. ¿Vale? Ahora ya he duchado, he afeitado y voy a hacer mis ejercicios oculares. ¿Vale? Son unas gafas especiales. ¿Vale? Para hacer los ejercicios oculares. Bueno, y mañana os cuento por qué hago todo esto. ¿De acuerdo? A ver, en el cuarto día ya os contaré un poquito más de cosas. ¿Vale? ¡Venga! Bueno, comienza el cuarto día. Ya me he tomado los mones, he hecho los cristeres. Ok, estoy con muchos ánimos. Muy cansado porque de noche te levantas un montón de veces a ir al baño a orinar. Y bueno, pues a ver cómo pasamos el día. ¿Vale? Hoy seguiré con mi actividad normal. Os aconsejo que hagáis, si queréis hacer esto, o probad la experiencia de no comer, que tengáis tiempo para dormir. Porque el cuerpo te pide sueño, sueño, sueño. Bueno, ya que os cuento. Bueno, el cuarto día está terminando. Ha ido muy bien. Todavía no tengo hambre. Si paso al lado de la comida o veo comida, es horrible. Pero si estoy lejos de la comida y no veo a otros que comen, no tengo ningún problema. Bueno, os había dicho que os explicaría por qué estoy haciendo esto. Pues sí, es muy fácil. Esta pandemia nos tiene todos metidos en casa. Poco movimiento. Estamos comiendo muy mal. Así que estoy totalmente intoxicado. Me siento a ralentí. ¿Cómo se dice? Me siento lento, ¿no? Me canso enseguida cuando voy a entrenar. Porque no estoy en el entrenar, justamente. Me falta toda la parte aeróbica. Come horrible. Duermo mal. La vista me está bajando. Claro, acercándote a los 50 es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, por todas estas cosas, he decidido hacer este ayuno. Tengo un amigo que es un gurú, que ya lo ha hecho. Él lo hizo por motivos de salud, que estaba muy mal. Tuve una enfermedad muy fuerte y decidió estar tres meses sin comer. Yo no llegaré ni a esa cantidad, ¿no? Gracias a Dios. En el momento que la lengua se ponga limpia, entonces, es decir, tire todas las toxinas fuera. Entonces, podré empezar a tomar ya un poquito de extractos de zanahorias. Y, bueno, pues eso, sigo bien y sigo adelante, ¿vale? Hoy he tenido mejor humor y, bueno, pues nada, a ver qué pasa mañana. En mi junto a día. Pues venga, hasta un poquito. Os intentaré ir contando lo que estoy haciendo, ¿vale? Estoy meditando, estoy aprovechando a hacer respiros, ejercicios de respiración. Hago un poquito todas las técnicas que puedo y, si queréis, os las explico. No hay ningún problema, ¿vale? Venga, adiós, mañana voy a dormir. Quinto día. Ok, estoy perfectamente. Tengo tisana. He preparado los termos con el equizeto, la cola de caballo y el fieno grego, ¿ok? Sí, nada, estoy bien. Ayer empecé a sentir la lengua que tiraba fuera todas las toxinas del cuerpo, los dientes sucios, así que me tengo que limpiar. Es una sensación buena porque estoy eliminando. Estoy en 94 kilos, así que ya he agrazado 5 kilos. Y nada, los limones prácticamente es más de medio litro de preparado que te tienes que tomar por las mañanas. Y lo más importante, que yo me controlo por un médico, ¿vale? Así que no hagáis esto al caso si alguno lo quiere hacer. Por el momento todos mis valores están bien. Al principio me hice un análisis de sangre, es todo correcto. Y, bueno, pues cualquier duda que tengo, no solo sigo a mi guru, sigo al doctor. Venga, solito. Bueno, el quinto día está terminando. Me voy a dormir, estoy muy, muy, muy cansado. He ido a entrenar a los chicos de rugby y, bueno, pues poco más ir a comprar y no es que he hecho muchas cosas hoy. Vale, nada, pues voy a descansar que esté realmente cansado. Vale, sigo bien con las pulsaciones, sigo bien con la presión, sigo, bueno, todo bien. He visto a mi amigo doctor, me ha animado para que siga adelante. Entonces, os cuento mañana, ¿vale? Venga, buenas noches, hasta mañana. Hola, sexto día sin comer. Estoy bien, me coquía los limones, me tomo la presión, he hecho el misterio y, bueno, todos que viento en popa. Ahora estoy moliendo el grano, limpiándolo y haciendo la harina para cuando acabe de hacer este ayuno. Y hacer todo tipo de panes y todo. Vamos a ver, es fantástico. Así que, estoy preparando para cuando pueda comer. Bueno, por el momento tengo energía y estoy bien, ¿vale? Imagino que con la vitamina D del sol estoy perfectamente. Bueno, seguimos adelante, a ver cómo llego a la noche. Ayer, por ejemplo, en el supermercado fue muy curioso porque no tenía ganas de... Pasaba por los pasillos de donde estaban los yogures y ni los miraba. Todo lo que con leche no lo miraba. Compré solo los limones y, mira, todo el resto eran galletas y tal. Y yo decía, bueno, ¿esto para qué sirve? ¿Sabes? Pero bueno, cuando acabe de hacer el ayuno a lo mejor vuelvo a comer esas cosas también. Pues venga, hasta luego. Adiós. 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 Que despertando, eh. Ha llegado la noche del sexto día. Voy a ir a dormir. Bueno, a dormir no todavía. Voy a descansar un poquito y a dormir. Acabo de beber un poco y así pasó la noche. Bueno, es deciros solo que ayer, volviendo a casa, había un olor maravilloso, un sofrito de cebolla y me vino todo el sabor de la tortilla de patata española con cebolla así que lo primero que haré cuando empiece a comer será prepararme una jugosa tortilla de patata con cebolla me la voy a comer yo solo, de 15 huevos, ya verás Bueno, hoy el día he estado bien, no he tenido hambre no me he cansado tanto, la idea es no hacer nada extra por ejemplo, no podría ir en bicicleta, no puedo levantar pesos o sea que el equiseto, la cola de caballo lo que te hace es que te da energía y bueno, y el finogreo, entonces lo que no puedo hacer es gastarla porque se me acabaría enseguida y bueno, pues a seguir adelante, mañana son 7 limones e intentaré hacer un vídeo de los limones ¿vale? pues venga, hasta mañana, adiós día 7 y 7 limones bueno, hoy es un buen día porque he hecho el clistere y el grado de constipación de mis intestinos es muy bajo el peso 94,5 y después del clistere 94,6 así que estoy ya preparado y la buena noticia es que tras 3-4 días puedo empezar a tomar extractos de zanahoria ¿vale? y bueno, pues parece imposible, pero también parece imposible llegar al día 7 y aquí estoy, ¿vale? me voy a preparar el batido el zumo de limón con la con la archilla, artilla verde, ¿vale? ventilada y ahora os enseño la cantidad que me he preparado, ¿vale? pues venga bueno, aquí está 600 ml de limón y 600 ml de la artilla verde ventilada tenemos a Ofi que está comiendo ok, y creo que aquí está, aquí está Paco que lo vamos a poner a ayudar porque está como un botijo de gordo todo el mundo come, menos yo, pero bueno pues es muy fácil, cogemos y versamos aquí, aquí, la artilla a ver si la artilla y el limón una cosa importante que cuando lo movamos cuchara de madera ok lo movemos y no lo vemos y está buenísimo ¿lo han visto? es muy fácil a vuestra salud os voy a durar mucho, ¿eh? a mí me gusta el sabor del limón estos son limones biológicos y están, están dulces así que tenéis la suerte de encontrar los limones dulces mejor, pero de todas formas está bueno voy a seguir, ¿vale? venga hola, buenos días octavo día anoche no hice el vídeo porque estaba muy muy cansado tuve unas descargas de diarrea durante todo el día creo que no hice bien los tiempos por la mañana me tomé el limón hoy estamos en 6 y después de acabar de tomarme el limón me tomé el fieno grego lo que pasa es que pasé de frío a caliente y bueno pues durante todo el día descargando como no tenía nada que descargar pues prácticamente era todo líquido y me ha dejado muy muy cansado el problema de esto si las diarreas continúan se puede perder toda la flora bacteriana y mandar al carajo todo el trabajo que estamos haciendo todo el día y uno así que he comprado unas pastillas de de levadura de cerveza y bueno si hoy voy a volver a repetir me la asomo ¿vale? de resto nada muy bien voy a seguir adelante tengo las ideas muy claras y bueno pues descansaré dos horas más en la siesta y así podré seguir por el día adelante ¿vale? vamos a a por ello venga una cosa importante es que el peso de hoy ya ha sido igual al de ayer 93,6 y después de hacer el clísteres 93,5 o sea que mis intestinos ya no están constipados así que yo creo que en poco tiempo ya pueden tomar empezar a tomar extratos de zanahoria ¿vale? eso es una buena noticia bueno y otra buena noticia es que ayer hice el tampón del COVID ese de la nariz horrible y me dicen que soy negativo bueno soy una persona negativa venga ok, hoy es un día especial ok, hoy es un día especial porque puedo comer siete zanahorias pero siempre con el extractor de fruta ¿vale? ya me lo he exprimido y ahora me lo voy a tomar despacito ¿vale? hasta lo fácil bueno bueno es un momento de placer máximo me voy a tomar una cosa que no sea los tés ni los limones eso es buena señal lo voy a festejar con con mi gatita no quiere saber nada bueno a vuestra salud os voy contando ¿vale? hay que vitaminarse lo tengo que pasar por el pasino por el pasador bueno no importa ahora si se ve ¡pamao! estaba buenísimo esto es lo que se necesita para poder llevar adelante todo el programa lo enseño ¿vale? bueno se necesita un medidor de presión yo uso el oxígeno medidor de oxígeno tenemos un blot de notas el famoso clistere tenemos cuarenta y nueve limones sí, cuarenta y nueve artilla verde ventilada lo mismo artilla verde fina por aquí tenemos cola de caballo fin o grego termos necesitaremos termos porque siempre tenemos que beber todo caliente y aquí tenemos un bote donde mezclamos la arcilla con el agua y el miel necesitamos miel necesitamos un colador un embudo y necesitamos pues una cuchara de madera porque la arcilla no se puede tocar con con el metal y dos jarras ¿vale? con todo esto lo que necesitamos para para todos los días pues bueno ir haciendo este este ayuno ¿vale? bueno ya estamos en el noveno día me he levantado bien he dormido ya estoy durmiendo regularmente ya no duermo tantísimo así que habré dormido unas unas 7 horas está bien cada vez son 5 limones cada vez un poquito menos y seguimos adelante hoy el peso estaba en 93,1 después del crister en 93 así que ya son 6 kilos los que los que llevo de menos ¿vale? y bueno pues todavía me faltan 4 limones 3 limones y 2 limones o sea que me faltan otros 3 días como mínimo y ya puedo tomar las zanahorias y a ver como va el día hoy ¿vale? yo creo que que será estupendo ya os explicaré por el momento no tengo hambre estoy bien lo único que te vienen antojos ayer por ejemplo me vino el antojo de arroz con sepias porque empecé a oler el perfume de una señora aquí vecina que estaba cocinando y todo el día con este aroma dentro pero bueno de resto no me apetece patatas fritas y bueno no me apetece galletas y todas estas cosas superfluas que siempre nos comemos os voy explicándolo durante el día ¿vale? venga décimo día estupendo ayer por la noche no sé si se resumen del día porque realmente tenía mucha 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 hambre entonces entonces lo que hice fue me hice el extracto de de zanahoria y bueno me lo tomé muy despacito muy despacito tengo que decir que mis pupillas gustativas están comenzando ya a sentir todos los sabores lo sentí con muchísima azúcar y bueno me gustó la sensación esa de de la de la azúcar de la de la zanahoria el sabor de la zanahoria todavía no no lo tenía del todo y bueno estoy muy contento ¿qué más os puedo contar? esta mañana he hecho el clíster el edema y bueno ha ido todo bien mi cuerpo ya empieza a tirar fuera la la mucosa intestinal la vieja así que ya se está produciendo toda la nueva estoy en 92 con 8 ya estoy en mi peso de cuando tenía 18 años cuando acabe el vídeo os enseñaré como la transformación de mi físico el físico ya parece que tenga 15 años pero bueno después me tocará recuperar no importa estoy muy bien estoy con muchísima energía os tengo que contar también que llevo 4 mañanas que que tengo erecciones matutinas sí, sí como cuando eres niño ¿no? que que te levantas todo y bueno pues me despiertan me sucedía pocas veces antes de empezar a hacer el ayuno y bueno pues es una de las cosas que se ganan con esto también contaros que yo estoy haciendo abstinencia de de relaciones sexuales estoy eliminado eliminado todo lo que son vídeos teléfonos lo uso para llamar lo uso para grabar lo uso para buscar información pero no lo uso para para hacer el tonto perder el tiempo en facebook en el en youtube o sea solo busco cosas que necesito y no para pasar el rato así de sintóxico un poco mi cuerpo y mi mente ¿vale? por el momento me está yendo bien mi nivel de testosterona es alto o sea que sobre todo los hombres las mujeres también los hombres a partir de una edad necesitamos la testosterona que se mantenga alta para mantenernos joven bueno todavía no sé la energía que tendré cuando termine de hacer esto lo que está claro que ahora mi cuerpo es menos propenso a sufrir ninguna enfermedad de típica de los de los 50 ¿vale? bueno os sigo contando hasta luego adiós bueno lo digo rápido porque hace mucho frío me voy a la cama hoy el día he estado muy tranquilo estoy bien nada me voy a dormir y vamos a ver qué sucede mañana mi guru el señor que me ha dicho cómo hacer este ayuno me ha dicho que todavía me ha quedado unos cuantos días y mi doctor me ha dicho que estoy bien ahora sí que mi amigo doctor me ha dicho que estoy bien así que seguimos adelante ¿vale? o venga buenas noches hasta mañana adiós hola buenos días onceavo día bueno hoy no sé si estoy contento o no porque esta mañana cuando me he hecho el edema el clíster todavía mi intestino estaba sucio estaba resfriado así que he tirado fuera un montón todavía de heces de palinas ok así que me toca todavía continuar con el ayuno unos cuantos días pensé que estaba mejor porque ya estaba tomando la zanahoria pero nada de todas formas esta mañana que estoy aquí en campaña estoy trabajando en los terrenos y todo poco poco porque no tengo mucha fuerza hay un chico que me da una mano y le he dicho si quería beber agua y me ha dicho no, no que estoy en ramadán prácticamente ellos están 30 días sin comer solo pueden comer desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana así que la cura del cuerpo no creo que solo la hagan personas que necesiten o personas que quieran probar veo que son también muchas personas que lo hacen en el mundo ¿vale? bueno pues pues nada a ver como pasa el día un abrazo hola doceavo día estoy estupendo hoy he trabajado un poquito incluso aquí en el campo a meter a posto a arreglar un poquito las cosas bueno ayer se me ha puesto enseguida todo el día la verdad es que estoy tranquilo estoy sereno y nada no tengo hambre ahora es la hora de la comida me voy a comer voy a beber mi mi cocido de fieno grego ok y nada pues a seguir adelante me falta poquito tengo que decir que esta mañana he pesado 92,2 y después del edema del clistere he pesado 92 la única cosa que estoy haciendo diferente son las zanahorias ayer me di unos 300 ml de zanahorias en mi cuerpo ya lo asimila todo todas las enzimas todas las vitaminas y bueno he tirado todavía afuera algunas palinas de de excrementos ok bueno vamos a ver que me dice mi curo a ver cuántos días tengo que continuar vale pues venga hasta luego hola décimo tercer día de ayuno eh eh continuo vivo y estoy bien vale voy a intentar llegar hasta los 15 días pero claro si me dicen que ya estoy ya puedo empezar a comer no podré llegar a los 15 días de todas formas estoy por un muy buen camino eh hoy ha ido muy bien el clistere todavía he tirado eh un poco de excrementos del después del del edema eh estoy en 91,6 eh y cuando he terminado el edema 91,4 así que significa que no tengo constipación o muy poquísima constipación en el en los intestinos y y bueno pues hoy me voy para Roma eh vamos a ver qué sucede con la multitud por el momento aparte de hacer esfuerzos y todo puedo puedo caminar puedo puedo hacer vida normal eh hay una cosa muy curiosa eh la mente se te comienza a abrir y en el sentido que las las conexiones neurológicas eh se vuelven más más fluidas y un ejemplo es que a mí me gusta jugar al ajedrez y juego en lichés a 10 minutos y prácticamente estaba en en mil noventa no digo en mil veinticuatro y ahora estoy en dos mil ciento doce puntos o sea de de elo como la clasifica te dan ellos eh es una pasada como eh tengo una claridad para ver eh cuando estoy jugando donde fallo donde donde puedo hacer las cosas bien eh bueno pues pues eso sigo durmiendo muy bien vale me levanto orino y voy a dormir y me duermo y y nada a ver como como seguimos pues venga un saludito bueno el día está terminando estoy paseando por Roma hemos llegado al Vaticano como podéis ver no hay nadie me he traído en la mochila llevo todas las tisanas y todo qué espectáculo eh bueno un saludo mañana sigo contando ¿de acuerdo? venga adiós pero estoy bien tengo energía tengo hambre porque aquí se come de todo hay un montón de restaurantes muy buenos pero no puedo comer nada bueno hasta luego bueno hasta luego 14 días sin comer eh estoy bien sigo bien eh me ha desgazado ahora os enseño como la transformación del cuerpo se me nota que en la cara eh el peso sigue bajando no no muy rápidamente estoy 91,3 y bueno después de de DMA de Crisere eh ya prácticamente ya no tiro nada ya tengo los intestinos muy 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 limpios y bueno vamos a ver cuántos días seguimos ¿vale? eh ayer por ejemplo el paseo fue muy bien eh el cuerpo me respondía muy bien claro 7 kilos menos eh también me sentía ágil eh me faltaba la parte la parte aeróbica pero bueno apenas acabo de hacer el ayuno eh empiezan los entrenamientos y debo la transformación ¿vale? venga espero que se pueda apreciar el cómo cómo me estoy transformando ¿vale? los pantalones se me quedan estos me verían estrechos ¿vale? he perdido la cintura y bueno pues me tocará después recuperar eh he perdido el tono muscular no pero sí he perdido mucha masa muscular y bueno todo lo que todo lo que nos servía pienso que todas las toxinas y todo lo que nos servía vale pues bueno os seguiré enseñando los cambios venga hasta luego bueno aprovecho la luz del día que se está yendo eh para deciros quince días es grande estoy muy contento eh el problema es que me han dicho que todavía no puedo terminar yo pensé que a los quince días ya podría empezar a comer nada no se habla ni la noticia buena es que puedo empezar a hacerme tratos también de de piña y de sandía ¿vale? así que así que hasta que no vaya al baño de color de zanahoria no puedo dejar de de hacer el ayuno ya estoy en noventa con ocho he perdido casi nueve kilos me estoy quedando en los huesitos pero después el cuerpo reaccionará mucho mejor hoy me ha dicho también que le he explicado que estoy comenzando a ver mejor en panorama ¿no? en panorámico ¿no? me ha dicho que dentro de poco el ojo incluso leerá mejor vamos a ver si de una vez por todas empiezo a leer también libros ¿vale? no solo a ver documentos del youtube oye pues pues nada mañana os sigo contando la presión bien sigo bien el doctor mi amigo Franco Chico Letty me ha dicho que que está todo bien así que sigo sigo adelante ¿vale? mañana os cuento a ver si consigo las piñas la sandía va a ser difícil todavía pero bueno venga adiós bueno he llegado a casa me voy a preparar la cena tengo aquí unas jugosas zanahorias un montón de zanahorias y tengo aquí la máquina y nos vamos a hacer un buen extracto ahora tendría me puedo hacer toda la cantidad que quiera así que voy a ver si me hago más de medio litro pues venga hasta mañana bueno hola 16 días sin comer continuo adelante estoy en 90 con 5 ya casi son 9 kilos que he perdido el tono muscular todavía lo tengo tengo energía estoy durmiendo de maravilla mi cuerpo se está regenerando después me tocará otra vez entrenarme y todo pero bueno ya os enseñaré los cambios más adelante la presión era buena y nada pues hoy me toca hacerme un estrato también de de sandía y ya tengo las piñas que cuando se maduren pues también me las me las beberé vale pues bueno día estupendo he trabajado un poco aquí en la campaña en el terreno y bueno iba más lento pero tenía energía así que eso es lo importante un saludo mañana os cuento a ver si llego hasta luego aquí están mis futuras piñas solo tengo que esperar a que se maduren un poquito y las sandías encontrar sandías en esta época es un poco difícil pero bueno las he encontrado están más verdes y aquí todo el mundo está comiendo menos yo bueno y Paco tampoco come nada hola 17 días y hoy es un buen número ¿por qué? porque he acabado la constipación de los intestinos ya me han dado permiso para acabar de hacer el ayuno y bueno en principio estoy muy contento porque uno dice ah pues ya puedo ya comenzar a comer pero me ha sugerido que si quiero todavía desintoxicar más el cuerpo más desintoxicar la sangre tengo que seguir todavía hacia adelante así que me toca continuar la noticia buena es que puedo hacerme ya estratos de fruta y de verdura ok pero para acostumbrar al cuerpo no puedo utilizar más de tres verduras juntas y lo tengo que hacer un día fruta y otro día verdura ¿vale? así que voy a seguir adelante vamos para allá a ver hasta dónde llegamos ¿vale? y después os iré contando los secretos que me ha contado el mioguro mi guru ¿ok? venga hasta luego bueno es una maravilla el poder comer sí 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 voy a comer todo líquido todavía ¿vale? aquí tenemos sédano tenemos un diente de ajo y tenemos zanahoria y ahora me estoy preparando un caldo de verdura que es lo que me voy a cenar esta noche ¿vale? está buenísimo mmm grande buenísimo bueno 18 días sin comer estoy bien estoy lleno de energía estamos cantando girasoles así que que es buena señal ¿no? hoy he pasado un día muy tranquilo tengo una felicidad que me sobrepasa o sea que parece un tonto motivado y nada estoy muy feliz no sé si es por el ayuno por no sé no sé es toda una una cuestión de mental no lo sé no sé es una sensación maravillosa que se experimenta cuando se come hoy por ejemplo después del extracto de ayer esta mañana ha ido esta tarde he ido al baño o sea una cosa increíble ha aumentado 300 gramos de peso y solo he bebido el caldo de verduras y los extractos el zumo de naranja solo estoy bebiendo o sea que voy a seguir adelante sin comer y bueno vamos a ver cuántos cambios más se producen ¿vale? venga os voy contando hasta luego décimo noveno día sin comer solo bebiendo calditos y extractos de fruta y verdura ¿vale? acabo de terminar el entrenamiento con los chicos de rugby me han hecho jugar estamos hablando que son niños de 10 a 14 años y me han o sea yo iba caminando y me duele todo así que las fuerzas es solo para para caminar para hacer las cosas lentas en el momento que hago cualquier cosa de esfuerzo no me llega la sangre a la cabeza bueno aunque muchos piensen que no me llega la sangre a la cabeza esto muy bien y bueno sigo adelante ¿vale? estoy durmiendo muy bien tengo energía y bueno perfecto me voy a hacer un extracto de fruta ahora ¿vale? venga hasta luego hasta mañana a ver si llego a mañana ah bueno me ha faltado contaros que he ido al baño he ido al baño regularmente así que de noche me tomo los batidos y bueno he ido 5 veces 5 veces al baño esta noche ha sido horrible te levantas continuamente pero duermes en continuación no hay problema no me refería que yendo al baño apenas me tomo los extractos me tomo el caldo y todo el cuerpo lo metaboliza y todo lo que nos sirve lo transforma en heces así que todavía de color zanahoria pero bueno son heces y nada pues eso que el metabolismo funciona perfectamente venga 20 días estoy bien un día más intento llegar a 21 y después y después decido vale ayer sembramos las pipas de girasol y hoy toca plantar manzanos ok vamos a ver si tenemos suerte bueno os voy contando estoy yendo al baño regularmente así que por el momento funcionan la tensión la tengo un poco baja la presión un poco baja pero bueno tengo energía hago las cosas despacio y bueno ahí puedo el peso está en 90 con 1 o sea he bajado un poquito pero bueno yo creo que ya bajaré poco más venga hasta luego día 21 apenas despertado y me voy a pesar vale 89 con 8 bueno ha llegado el momento el gran momento he decidido terminar el ayuno ya puedo empezar a comer he hablado con mi gurú se llama Salvatore Conti yo creo que el nombre lo dice todo me ha salvado la vida en el sentido que me ha dado una segunda juventud me siento muy lleno de energía ahora justamente me tengo que entrenar para para conseguir la fuerza para recuperarme estado alólico la velocidad todo vale que eso me falta pero la energía la tengo que mantener depende de mí coger toda esta energía y mantenerla con los alimentos justos ok mi amigo doctor gracias tengo que hacerme análisis de sangre y veremos como me encuentro ya lo contaré vale hay resultados que que me esperaba mejorar tipo la lectura los ojos están muy cansados en ese sentido y necesito las gafas para la herida de peca suele pasar no en cambio he mejorado muchísimo la visión a nivel panorámico veo mejor los colores los paisajes consigo ver más en profundidad los alimentos me saben mejor duermo mejor bueno te digo unas características espectaculares que que solo las las sientes cuando cuando haces este ayuno vale os voy a enseñar la transformación del cuerpo tengo que deciros que no me hice las fotos ni los vídeos antes de empezar porque me daba vergüenza me daba vergüenza que me había salido esa barriga inútil me había estaba estaba decaído entonces empecé con 99 kilos hoy si no me acuerdo mal en 90 con en 89 con 8 ha sido mi peso final así que está muy bien vale ok os enseño la primera una de las transformaciones espectaculares del cuerpo vale a ver si se ve bien ok no sé si se puede se puede apreciar he perdido toda toda la masa muscular estoy parezco un pajarito parezco un pajarito pero bueno intentaré recuperar el peso pero este esta vez que sea peso funcional que no sea un peso decaído de comer mal vale y nada os iré os iré contando en próximos vídeos si os gusta este tema y os intentaré ver como el cuerpo cambia fuertísimamente y en menos tiempo después de haber hecho este ayuno vale hasta luego gracias por haberme seguido un abrazo